Soy Claudia Fiorello Guamaní Caguas, egresada del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Agraria, de la filial Guaura Guacho Vegueta, de la UCCS, y cursaré mis estudios de laurea magistrale en la Universidad del Molise, en Italia. Me enteré de la Becunimol a través de las redes sociales, me animé, no dudé mucho y postulé. Escogí la laurea magistrale de Ciencias y Tecnologías Forestales y Ambientales, me interesó mucho, estuve averiguando del Programa de Estudios de la Universidad de Unimol, y por eso opté por esa maestría. Estoy muy feliz y emocionada de aprender nuevos conocimientos en Italia que van a involucrar tanto la ciencia y la tecnología. Debido a mi experiencia laboral, estoy más segura de desenvolverme en el campo de la investigación. Invito a toda la comunidad UCCS a averiguar sobre los tipos de maestría que ofrece la Becunimol, que se preparen al máximo para cumplir con todos los requisitos, que nunca se rindan y que siempre mantengan la humildad ante cualquier oportunidad que se les presente en la vida. Mi nombre es Erika Yalán Noriega, soy egresada del Programa de Estudios de Educación Secundaria con Especialidad en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UPS, y cursaré mis estudios de Laura Magistrale en la Universidad del Molise, en Italia. El proceso de evaluación para acceder a esta beca Unimol consiste en primer lugar en dar un examen escrito, el cual evalúa las competencias del idioma italiano. Un segundo momento es la entrevista, además de explicar los proyectos que se tienen en mente una vez retornado al país. El haber estudiado en el Centro de Idiomas de la UPS me ha permitido pasar de forma satisfactoria estas pruebas determinantes para poder acceder a la beca Unimol. Mis expectativas, una vez concluidos mis estudios en Italia, es retornar al país e ingresar al sector público educativo, además de poder impulsar la seguridad informática, área que se encuentra en un proceso de desarrollo en nuestro país. Invito a la comunidad UPS a que puedan participar en la convocatoria de la beca Unimol, porque se trata de una oportunidad única que debe ser aprovechada por todos. CREENTI